A pesar del aumento significativo de casos de COVID-19 en Pérez Celedón, muchos en el cantón no cumplen con ordenado por las autoridades de salud en medio de esta pandemia. Tanto así que las diferentes autoridades están trabajando de lleno en megaoperativos. Uno de los casos más recientes fue la intervención de una gallera en el sector de Daniel Flores, donde había alrededor de 100 personas aglomeradas. Y es que el tema de negocios clandestinos son muy frecuentes, principalmente en lugares de venta de licor. El tema de control a nivel de megaoperativos se ha dado, se ha continuado. En esto básicamente, obviamente, teniendo en cuenta en primera instancia las sanciones ya establecidas, y bien las decía el doctor Valverde, en cuanto a aquellos establecimientos que cuentan con su permiso de funcionamiento, así como patente, y que a su vez pues también hay las, obviamente, sanciones administrativas que corresponden. En el tema de clandestinidad, eso es un tema que se ataca constantemente. Acá principalmente, como lo decía el Capitán Vargas, pues han sido muy concurrentes, muy frecuentes lo que son estas actividades, las cuales tienen otra, a ver, otro tratamiento, inclusive recientemente, si el doctor, perdón, el Capitán, pues lo detalla, pues una reciente gallera intervenida donde habían más, alrededor de 100 personas ahí aglomeradas acá en la zona urbana, Daniel Flores, lo cual pues todo eso hace y pues propicia las condiciones en que estamos, y que implica tanto intervención, este, tanto a nivel de seguridad pública, como inclusive de instancias judiciales, porque ya requieren otro tratamiento especial. Y es que aunque no precisaron los datos, en el Ministerio de Salud afirman que ya están trabajando en girar órdenes sanitarias y sanciones a negocios que están incumpliendo. Para eso, ya este fin de semana, no les voy a precisar los datos, pero hay clausuras, hay órdenes sanitarios vigentes, estas personas cuando se clausura tienen una multa, ¿verdad? Además de la multa, van a estar 30 días cerrados, no se van a poder abrir, y cuando son residentes, esa clausura es por seis meses. ¿Ok? Entonces, eso en el caso de los lugares que tienen permiso y están incumpliendo con los protocolos, indiferentemente cual sea el incumplimiento, eso es similar para todos. Y en aquellos lugares donde no hay permiso, se va a proceder con las denuncias penales, ¿verdad? Y se va a acudir a la vida judicial desde el primer momento, además de eso con el resto de sanciones que no solamente aplica el Ministerio de Salud, sino que aplica municipalidad, la parte de fuerza pública, etcétera, etcétera, ¿verdad? La intención es intensificar los operativos en este mes de diciembre. Seguiremos en la misma línea e intensificando aún más, sabiendo, vuelvo y reitero, de que estamos en un mes donde la aglomeración de personas es mayor, eso no lo podemos dudar y por eso es que básicamente insistimos en ese llamado especial. Para diciembre se esperan realizar más acciones como esta. Gracias. 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 Gracias.